La persecución en contra de Johnny Depp llega a su punto máximo. A lo que pasó, frikis del carajo, soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV, y les doy la bienvenida a una nueva ración de data suculente, ese lugar donde repasamos todo lo que hay tendencia acá, allá y en el... Me trabé. Perdón. Arrancamos con lo más importante del día, lo más importante de mi vida, no, de mi vida no, de tu vida, quizás, hoy cumpleaños, Gal Gadot. ¿Gal Gadot? Te amo los 365 días del año, por si tenías alguna duda y aprovecho y te dejo la reseña del Snyder Cut de Justice League, por ahí. ¿Por qué? Porque puedo, no, porque está Gal Gadot. ¿Qué le regalarías a Gal Gadot? Tu corazón no cuenta, porque ya se lo regalaste la primera vez que la viste. ¿Qué le regalarías? Coméntame. Y hoy entramos en la oscuridad cósmica sin escalas. Vamos a hablar de algo que dijo él o la CDC. Te leo lo que es la CDC. Center for Disease Control and Prevention. Ah, sí, te lo digo con acento de... de Vidalin. Es el centro para el control y la prevención de enfermedades, básicamente. Escucha esto porque está buenísimo. Hemos hablado muchas veces en este canal, cuando empezó la cuarentona y toda esta locura, de cómo funciona el tema de los test PCR para ver si tenés el COVID-COVID o no lo tenés. Y de hecho, ya habíamos hablado de esto porque hablamos del hombre que inventó el test. Y el hombre que inventó el test dijo, lo están usando mal. Están haciendo demasiados ciclos. O sea, el ciclo, digamos, cuantos más ciclos haces, digamos que puede encontrar una muestra más pequeña de este virus dentro tuyo. ¿Qué significa? Significa en realidad que podés encontrar el virus de algo en cualquier cosa si le pasás la suficiente cantidad de ciclos, ¿no? Porque vas a encontrar una cosa ínfima en alguna parte. Así que, con eso dicho, seguimos. La CDC dijo que ahora van a bajar los ciclos de entre 35 y 40 para, obviamente, este tema, a 28 ciclos. ¿Qué significa esto? Significa que ahora, naturalmente, vamos a encontrar menos infectados, por lo menos en donde reina la CDC de los Estados Unidos. Y esto es muy interesante. Porque entonces nos ponemos conspiranoicos locos y empezamos a ver lo obvio que es que ahora, entonces, sale la vacuna, hacen menos ciclos. ¿Y qué va a pasar? Que entonces, bueno, va a haber menos contagiados. ¿Qué opinás de esto? Además de lo obvio, ¿no? Lo obvio que es que, che, paren un poquito con la locura. ¿Qué opinás? Coméntame. Y ahora te voy a hablar de otra cosa que tiene que ver con esa cosa. Hay mucha data de la cosa del momento. ¿Cuál es la cosa del momento? Poneme, cosa, dos puntos, lo que estás pensando de la cosa. Cada vez que te digo la cosa, ¿qué pensás? ¿Qué cosa? ¿Qué hay en tu mente? Sucia. El vicepresidente de Pfizer, ex vicepresidente, perdón, el ex vicepresidente de Pfizer dijo una cosa muy interesante. ¿Para qué? Me pongo cómodo. Me pongo cómodo antes de que venga alguien a darme una patada en el pecho y me eche igual para abajo, por esto que voy a decir. Pero el vicepresidente ex de Pfizer, uno de los inyectables, dijo, escuchá bien, ¿eh? Los pasaportes vacuniles van a llevar a un control totalitario de la sociedad y esto va a ser para siempre. ¿Entendiste? Que el tipo dijo, esto vino para controlar a la gente y se va a quedar para siempre, incluso después de que esto sea un... Cuando esto ya no sea un problema, se va a quedar para siempre. Es como los impuestos que ponen muchos países a la riqueza, a esto, al otro, que se van a cobrar una vez y se cobran para siempre. No sé, contame qué opinás. De la turbiedad. Es todo turbio. Yo ya no sé qué más decir. Porque además si contás algo como esto, sos un loco. El tipo estaba dentro de la empresa, la puta parió. Y ahora vamos a hablar de Bill Gates. Te suena a Bill Gates, el hombre que creó las ventanitas del amor. Ventanitas, tengo ahí, Windows. Te dejo un video por acá para que conozcas un poco a Billy, al pequeño Billy, un hombre. Un hombre, un hombre. Míralo y vas a saber qué clase de hombre. ¿Qué clase de hombre es el pequeño Billy? Coméntame por aquí. ¿Qué pasó ahora? Que John Cusack le pegué una patada en el pecho a Bill Gates, básicamente. El actor, John Cusack. Claro que sí, archi leyenda del cine. Del cine más viejo, porque últimamente tampoco es que haya hecho una gran cantidad de cosas que digas, ¡Oh! Pero tiene clásicos de hace años. Básicamente, John Cusack comentó sobre un tuit de la CNBC, donde dicen que básicamente Bill Gates cree que Donald C.O. Trampolin debe volver a las redes sociales, que tiene que volver, y que seguramente en algún momento va a volver a las redes sociales. De hecho, yo opino lo mismo. No es que opine lo mismo que Donald C.O., para nada. Pero opino que tiene que volver a las redes sociales, porque por sobre todo se demostró cómo hay una visión tan solo para un lado, en todo esto de la censura de las redes, ¿no? ¿Qué es lo que respondió John Cusack a este tuit? Dijo Bill Gates debería, en algún punto, pagar los benditos impuestos. Y obviamente todo esto se corona con una foto de un almuerzo donde John Cusack estaba con Bill Gates. Por lo tanto, lo conocí, sabe que no pago carajo de impuestos. Punto. Para no sé quién. Para nadie. Lo conocés a T-Pain, el hombre del autotune, el hombre que trajo el autotune. Bueno, esa fue ayer. En realidad que lo hizo, puso un poco de moda y este hombre lo hizo carrera. Que de hecho es muy interesante. Fijate en los conciertos de Tiny Desk, para que veas que T-Pain canta. Canta sin autotune, incluso mejor que con el autotune. Es un efecto que utiliza. No una necesidad como la usa tu artista favorito, y el otro, y el otro, y el otro, y ahora lo usan todos. Por necesidad. ¿Qué pasó con T-Pain? Mirá, te lo muestro. Subió un TikTok a sus redes, o un reel, no sé qué es, pero bueno. Este muchacho, básicamente, ¿qué pasó? Que unos años más tarde de haber tenido Instagram, como podés ver ahí, descubrió que hay un sector en Instagram donde no ves los mensajes principales, ¿no? Ves las... No me sale la palabra, los requests de mensajes. Me quedé pensativo el request de mensaje que te mandó alguien que no lo seguís, o no sé qué, y te queda como aparte. Bueno, ¿qué pasó? Que el tipo empezó a mirar ahí y se dio cuenta que, además podés filtrar por importancia de los mensajes recibidos. Y se dio cuenta que tenía mensajes de todo el mundo, de cualquiera que se te ocurra, de Hollywood, artistas, todo el mundo ofreciéndole cosas, comentándole, intentando generar... Bueno, cuestión que T-Pain dijo, me quiero matar, soy un boludo a pedal, me perdí... Bueno, ahí está, el pelotubi de la semana, con cariño, porque se dio cuenta y subió este y dijo, qué boludo que soy, mirá toda la gente que me hablaba, y todo lo que me perdí. Señor T-Pain, aprendió algo hoy. Aprender a utilizar la tecnología. ¿Te acuerdas que te abrí hace unos días de David Dobrik? Bueno, muchas veces te abrí, y de su amigo Jeff Wittek, que haciendo un video con él, se golpeó la... Bueno, estaba colgado de una grúa, girando, 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 se golpeó la cara, casi muere, se le abrió toda la piel, bueno, un quilombo casi se queda ciego de un ojo, una cosa terrible. Ahora se armó todo un quilombo alrededor del chico lastimado, ¿por qué? Resulta ser que como este muchacho está haciendo una serie de videos medio de estilo documental sobre lo que le pasó, empezaron a criticarlo por todos lados, diciendo que está lucrándose con su accidente. De hecho, es muy interesante, porque en estos días sumó 37.000 personas a su cuenta de Patreon, lo que, de cierta manera, significa que está ganando millones anuales con Patreon. Y es genial el debate porque están diciéndole, ¿cómo vas a lucrarte de todo lo que te hiciste? A ver, si yo casi me muero, casi me quedo sin la mitad de la piel de la cara, casi pierdo un ojo, y ahora no te lo puedo contar y encima ganar dinero, ¿a eso hemos llegado? ¿2021? ¿Casi me muero, me hacen mierda la cara y no puedo ganar un par de dólares con eso? Más todo lo que le debe haber costado. Porque en Estados Unidos te lastimás y te sale carísimo. Mínimo, pagar los costos. ¿Cómo no voy a poder ganar dinero con mi propia cara hecha mierda? Mínimo. ¿Te parece correcto que Jeff cobre en YouTube por esto? Coméntame. Coméntame también si viste a Visa Rap, su nuevo track. Está rompiendo internet, pero rompiendo, rompiendo. Visa Rap, no sé. Está bien si te gusta, si no te gusta, si te gusta más o menos. Pero lo importante es que rompe todo siempre y salen temazos. Y no importa con quién esté, que de hecho igual lo curioso es que siempre está con alguien del carajo. Por cierto, estuve reaccionando al temita este de Visa Rap en mi cuenta de Twitch en último directo. Te la dejo por ahí abajo. Y de hecho estuve ayer una horita y pico ahí en directo. Hice varias cosas muy interesantes. Ya me armé todo el diseño, está muy lindo. Así que pasate por mi Twitch que le voy a estar dando duro seguido. Y después contenidos de esos van a venir también a YouTube un poquito más editados. ¿Qué pasó entonces con Visa Rap? Pasó que subió un temita con Snow the Product. Obviamente una music session. ¿Y qué pasó exactamente? Que en menos de un día ya tenía 5 millones de vistas. Terrible. Fue tendencia en Argentina, España, México, Perú, Chile, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua. En esos países fue tendencia número uno. Y luego fue tendencia también en otros países. Tremendo. ¿Te gustó un nuevo temita de Visa Rap? ¿No te gustó? ¿No te gusta ninguno de los que hace? ¿No entendés por qué tiene vistas? Comentame y debatimos un poquito. Como siempre tenemos 10 segundos suculentos. Hoy le toca a Leo X Play. O como se pronuncia, perdón. Dice, ayúdame a llegar este video a Tommy11. Un saludazo. Ah, a hacer llegar este video a Tommy11. ¿Un video de qué? ¿De qué? ¿Algo lindo? ¿Algo feo? Esperá que lo reviso. Genial, es una animación sobre Tommy, así que tratemos de hacerle llegar esto a Tommy. Expandamos el videito aquí de Leo. La verdad que es un video simpático, así que estaría bueno que le llegue a Tommy. Muchas gracias Leo, no por sumarte a los 10 segundos suculentos, sino por apagar el micrófono casi, por tirarle una buena onda ahí a Tommy, que es lo que estamos haciendo todos. Enlaces por ahí, por ahí, por ahí. Ya saben cómo es. Vos querés sumarte a los 10 segundos suculentos, enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer. Y si querés comer, código Juanito 6 en Rappi. Pónelo. ¿Te lo recomiendo? Explota tu cuenta. Ahora toca hablar de alguien que no hemos hablado nunca en este canal. A ver, pensá a alguien que no hayamos hablado nunca en este canal. Johnny Depp. Vamos a hablar de Johnny Depp. De hecho, te dejo un último video de Johnny Amber por ahí arriba que está muy interesante, pero te voy a contar lo que está pasando ahora, porque te vas a indignar nuevamente y te vas a dar cuenta cómo, también lo que dije antes de Donaldson, trampolín y su baneo, ya afecta todo. Hay como una especie ya de agenda tan oscura que ya no sé a dónde vamos a terminar. ¿Se acuerdan que hace poquito hablamos de cómo le borraron la cuenta de Twitter a Adam Waldman, el abogado de Johnny Depp? ¿Qué es lo único que hacía en esa cuenta? Bueno, como mucho publicaba información completamente real de algunos de sus casos judiciales, como por ejemplo el de Johnny Depp y The Sun, pero le borraron su cuenta a diferencia de lo que ha pasado con gente como por ejemplo Amber Heard, a quien no le han borrado nunca nada, pese a que ha puesto algunas informaciones que son completamente falsas o incomprobables. En este caso, ¿qué pasó con este señor que sacó a la luz, que no para de contactar a Twitter por diferentes motivos y no recibe ningún tipo de respuesta y cuanto menos no ha recibido ningún tipo de respuesta positiva? ¿Qué es lo que le pide a Twitter? Dos cosas, obviamente, que verifiquen la cuenta de Johnny Depp. Johnny Depp está pidiendo que por favor verifiquen su cuenta oficial de Twitter y Twitter se está negando, no quieren ponerle la cosita azul, el tilde azul a Johnny Depp. ¿Por qué? ¿Por qué no querés que se sepa cuál es el Johnny Depp verdadero? ¿En qué te afecta? Que no lo quieras porque no lo querés entonces en Twitter, es eso, no querés a Johnny Depp en Twitter. Si él no va a estar verificado, no va a poder, digamos, manejarse en la plataforma como Johnny Depp debería. Y por otro lado pide que des-suspendan, que le devuelvan su cuenta de Twitter, que incluso lo que él explica a Adam es que le eliminaron su cuenta de Twitter sin cumplir con ninguno de los procesos, ningún aviso ni nada de lo que suele hacer Twitter. O sea que básicamente esto fue manejado diferente a como se maneja con cualquier otra persona. Johnny Depp tiene una cuenta enorme en Instagram, tiene 10 millones de seguidores y de hecho tiene el posteo que más rápido llegó a un millón de likes en la historia de Instagram. Esto lo dice también el abogado, se lo dice a Twitter y es increíble ver cómo de cierta manera no importa nada, no importa que seas Johnny Depp, o sea, importa siempre quién sos, salvo si sos uno que por alguna razón quieren despachar. Estamos ante la cancelación universal de Johnny Depp, estamos a la víspera de la cancelación universal. ¿Sobre las bases de qué? ¿No? Porque ya hemos descubierto y bueno, nosotros no, yo solo te lo cuento, pero ya se ha descubierto que un montón de las cosas han sido mentiras en contra de Johnny Depp, por lo tanto es todo tan raro. Pero bueno, ¿qué crees que va a pasar con Johnny Depp? Le van a responder aquí al abogado Adam, va a volver Adam, que lo borraron porque sí, va a verificarse y va a poder hacer uso de su cuenta de Johnny Depp o por el contrario le van a hacer lo mismo que a él y lo van a borrar, lo van a eliminar. Me encantaría saber cuál es tu opinión, comentame por ahí, no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscribite, toca la campanita, seguime en mis redes, te dejo otro video por ahí y sumate al team del carajo, porfa que con eso nos ayudas a seguir haciendo videos. Juanito 6 por acá y nos veremos la próxima. Paz.